Música Hola amigos de Tiro Libre La verdad que muy contento Hoy día una entrevista con un amigo Que yo he conocido cuando he llegado aquí en Perú Hoy día una entrevista muy aparte Porque Vika está de viaje Pero así que yo le voy a presentar a ustedes Un amigo muy querido de mi parte Que es Carlos el Marón Atoche ¿Cómo está doctor? Muchas gracias Carlos Un gusto tener aquí en el canal de Tiro Libre Yo quisiera empezar contigo Lógico yo sé que tú eres nacido de Callao Pero cuéntame tu infancia Tu trayectoria ¿Cómo iniciaste tus inicios ahí en fútbol? Mira primero agradecerte a ti por la entrevista Por esa gentileza de entrevistarme Y qué más hablar de fútbol Que es lo que más nos gusta a nosotros Y hablando de mi infancia Me estás haciendo retroceder muchos años atrás Pero contento, feliz Porque me estás haciendo recordar cosas, temas O sea yo me inicié Mi barrio, mi barrio San Juan Tadeo Callao Uno de los barrios más temidos de Callao Entre comillas ¿Cómo se llama? San Juan Tadeo Donde tuviste la oportunidad de ir algún día A compartir con la familia Yo conozco Callao entero Y de ahí bueno Lo primero de inicio Lo que es el colegio Dos de mayo Después Politécnico Y al final Siempre de los ocho o nueve años Nací con la pelota de fútbol Como se dice Porque nueve años ya estaba En la miniatura del boys Estamos hablando En ese tiempo estaba Tito Arimendi Puchungo Llane Que estábamos muy pequeños Y al final Ahí es donde inicio Mi carrera Como se dice Como jugador Y en el transcurrir del tiempo Conforme ibas creciendo Entonces ya Ya te veías las cualidades ¿No? Lógico Y ya te llamaban para jugar En la selección del colegio Ya poco a poco Ibas a agarrarle un nombre En el tema del colegio Porque Antiguamente era clásico Todo de mayo Con Politécnico Muy disfrutado Donde han salido Grandes jugadores En el Callao Y ahí se inició La etapa La mini etapa deportiva Siempre en Callao O en boys O como se llama Esporte de Chalaco Chalaco Claro Tuve también ¿Dónde iniciaste tú? Yo boys Exactamente Tuve un pequeño laxio En Chalaco Que también me siento orgulloso Haber vestido de Chalaco Es de Callao también Chalaco Porque son los dos Clubes identificados Pero el identificado Es el esporte de Callao ¿De por qué marrón? A ver Te comento Es una cosa Que la gente tiene que saber El apelitivo Te comento En mi barrio San Juan Había un amigo Que le decían Me hizo Me hizo Me hizo Entonces agarra Me ve jugando Me dice O tú te conoces Este Color marrón Tienes Y yo lo tomé Así como algo Así normal Entonces cuando Comenzamos ya A jugar en boys En segundo Ocho Ocho Ya comienzan Las entrevistas Las cosas Los temas Entonces Me acuerdo que estaba El diario onda Con Con ídolo Gamarrita Leiter García Estaban ahí Gamarrita Estaban ahí Claro Ya estaba Ochocho Gamarrita Leiter García Entonces estaban ahí Ricardo Reyes Entonces agarra Y Lalo Archimón Me hace una nota Ah Tenía que ser Lalo Y yo recién Comienzaba ya Como se dice A disputar En Gatoche Me dice Este ¿Dónde vives tú? Me dice Yo vivo en San Juá No, no pongas San Juá Me dice Pon otro barrio Me dice Como el barrio Está medio Entre conmigo No, le digo Mira, yo nací En mi barrio En mi origen Y yo por qué te voy a decir Que vivo en Miraflores Yo vivo en San Juá Callao, callao Le digo yo Ya me dice Pero algo que te dicen En el barrio Un apelativo Algo Hay un pata Que me dice marrón Le digo yo Y al otro día Lo sacó en el periódico Y hasta el día de hoy Por Lalo Archimbo Me quedé con ese apelativo De marrón Atoche Increíble No, Lalo Lalo es el que Es un tipo Que marca historia Siempre, ¿no? Y él es el que le pone Los sobrenombres A los jugadores A Chucha Pero es Hay una Un Algo muy especial Por ese Por ese apelativo Mira El año 88 Y 89 Tú has disputado La segunda división Por el gol Exactamente 88 No pasó nada Bueno 89 Llegaron A campeonar Entonces Quiero que me Me comentes Más o menos Cómo fue Este título El equipo El grupo Cómo eran Los personajes Que estaban ahí ¿Qué te acuerdas de eso? Ya te lo resumo El 88 Yo llego Y ya encuentro jugadores Ya desde que habían venido Jugar de primera Zuluaga Chinchay Conejo Ríos Lo traen a Valdemar Vitorino Estuve el honor De jugar con él El Uruguay Que campeonó ahí Con Uruguay Ganó la copa Libertadores Libertadores Más difícil Contra el Bois Se juegan sus mejores partidos En el Temo Carvajo Entonces cuando ya acaba Esa temporada Y por un punto Clasifica a Defensor Lima Y la directiva Prácticamente el 80% Lo saca del equipo Viene 8-9 Y solamente quedamos El 40% del equipo Del 8-8 Y en eso La mayoría De Callao Entonces los jugadores Que ya venían ya Acabando su ciclo De jugadores Los sacan Entonces ya viene Ovaldo Flores Lo traen a Moriano Este viene Carlos Enrique Párez Que venía del extranjero Viene Jaime Duarte Que viene de Venezuela Lo traen Altano Bartoli El profe Rafael Castañeda Entonces hicimos Una mistura Juventud Con experiencia Con experiencia Y lo más anero Fue que Llega Duarte Al Carvajo Y llega A la práctica Yo recién lo conocía Hola Jaime Entonces Y después Jaime Me cuenta como anero Y donde está mi 6 Porque él como viajó Uno jugaba de lateral Y jugaba de central Entonces él Como se dice Era el último hombre El último Jugaba con Califa Cárdenas Pero él estaba preocupado Quien juega delante mío El 6 Y preguntaba Quien es el 6 El que está ahí Con esta talla Y me mira de espalda Y dice ¿El? Y comienzo Tata Y después Fucha Se puso como Un gran banto Y ya Jaime Solamente Califa era el que mataba Y Duarte Era la ponía la calidad Y yo era el que me Carlos escúchame Yo también Tuvo esa misma experiencia Y bueno Vamos a entrar ya En la época Que yo llego Al Bois El año 90 O sea no perdón Vamos a seguir 89 89 Salido campeón Claro O sea Ahí logró El objetivo Que era Beto Leve Porque el señor Beto Leve Antonio Cuba Prieto Rolando Cabrera Claro Una calidad directiva Claro Entonces logró El objetivo Y como fue Este logro O sea Como sentiste tú Los compañeros Como fue El sentimiento De lograr Este objetivo Mira Nosotros nos propusimos Como el 8-8 No logramos el ascenso Y el 8-9 Prácticamente Era el El que teníamos que hacerlo Lo bueno Que bueno El tanto Bartoli También Que espada Descanse Un saludo al cielo Porque fue El artífice De ese grupo Y él nos metía La cabeza La familia Este Van a pasar la historia Y es verdad Y no Tiene razón Ustedes van a pasar la historia ¿Por qué? Porque mira Mira cómo está El estadio Y al final Ustedes lo van a sacar En hombros Y te metía El ají La cebolla Y entonces Hasta que tú Entrabas al campo Y querías matar Y siempre Los equipos Jugaban contra el Goispe En sus mejores partidos Era el clásico Con la palma De Guacho Y ahí Estábamos Moriano Valdo Flores Pari Cholo Torres Y el final Banchísipe Que paga el cáncer Tremendo jugador Y atrás El patito delgado Califa con Duarte Y Damaso Rodríguez Y al final Trajeron como Cinco arqueros Y Diego Jugo Era el número diez Trajeron Un extranjero Diferente Y al final Diego Jugo Campeonamos con él Campeonamos Entonces al final Logramos el objetivo Pero Lo más bonito Fue cuando ya Logramos Faltando una fecha Y ya Esa gente Uno miraba arriba La tribuna Y la gente Ya estaban Que festejaban En el club Y para salir Del Carbajo Era un laberinto Un chac Era un loquerío Y la gente Del Callao Regresábamos Al fútbol Profesional La verdad Que ustedes Hicieron El sueño De la hinchada Si no No venías a Perú Por eso te digo Ahí empieza Donde yo llego El año noventa Y incluso Me presentaron Ahí mismo En el Carbajo Y ahí estabas tú O sea Todo lo que Hemos quedado Y con algunos Llegaron Claro Llegaron Con Claudio Que también Ha marcado Una historia Porque Claudio Venía de Otro nivel Pero él vino Con la intuición De hacer un buen Campeonato Y salimos Entonces El año noventa Cuando nosotros Llegamos Yo te vi a ti Y la verdad Que No que me sorprendió Como jugador Porque La talla No dice nada Pero Yo veo Que eso Ha marcado Muchos Que decían Mira El seis Es eso A mí A Claudio Me impresionaba Pero cuando Hemos visto Que tú jugabas ¿Sabes qué? Déjalo ahí Porque corría Por mí Por el otro Por el otro Entonces ¿Cómo te sentiste El año noventa Con esa formación Del boys Para ese campeonato Que hemos logrado También Llegar a Libertadores? Mira Me sentí feliz Porque al final Jugar una segunda Campeonar Y de ahí Jugar Profesionalmente Como se dice Entonces Lo más triste Fue que quedaron De lado Varios chicos Que habíamos campeonado Pero eso es estilo En todos los equipos Infelizmente Pasa Entonces pasa Entonces Llegó Marquiño Llegó Adao Llegó Después Después lo traen A Jacinto Rodríguez Norton Llegó Norton Entonces Nosotros Nosotros los chalacos Hicimos una mistura Con ustedes Y al final Claudio Adao Era el extranjero Que no lo hace Que juntaba El grupo Cuando alguien salía mal Nos juntaba Y como se dice Todos El objetivo Una sola idea Y para él No había suplentes Titulares No Todos hacíamos un grupo Y al final Pasaron varios técnicos También Empezó el profe Miguel Ángel Arroes Después lo traen A Miguel Company Y después A Freddy A Educo Imbra Primero Y A Freddy Donde al final Hay 500 mil anécdotas Ahí Recuerdo A ver Cuenta Cuenta Recuerdo Y tú te debes recordar Cuando Jugamos en Ica Y ustedes se quedaron Sí Veníamos de ganar En Ica Ganamos en Ica Y supuestamente Entrenamos El día lunes Y ustedes se quedan Tú te quedas Con Claudio Porque habían ido Con la familia Y Miguel Company Estaba que echaba Chifa Y esos dos señores ¿Por qué no me piden Permiso a mí? Y nosotros Normal Porque están con esas familias Que se divierten Un día más Un día menos Llegan los entrenamientos Ustedes llegaron Al segundo día A la reserva A la reserva Y le dan los chalecos Te mandan al equipo A ti A Claudio Y la gente dice ¿Qué pasa? Y la estaba así Y jugábamos viernes Sí Viernes Entonces ustedes No aceptaron Y se fueron Al entrenamiento Sí Y llegó el día viernes Y me acuerdo Y me acuerdo que jugó Por ti jugó Carlos Segarra Y jugó Cañonero Ramírez Por Claudio Y empatamos Y entonces Viene el otro partido Viene Don Beto Viene Miguel Company Y dice Hasta acá Más gracia Valió mal Porque Porque hubo ahí Una mala interpretación Una mala interpretación Porque nosotros Pedimos una referencia Donde íbamos a entrenar Y bueno Nos dijeron A Hebraica A Hebraica Claro Y después cambió Claro Cambió Nosotros fuimos a Hebraica Pero no había nada Entonces Juan Espinosa Es el jefe de equipo Sí Mira Que el padre de cáncer La verdad Ahí viene Ese Mira Ese Bueno Que fue el tema Que me tocó Claro Este Juan Espinosa Era el jefe Jefe de equipo Claro Y venías Te acuerdas que venía A pagar a nosotros Venía Con su mochila Con su mochila Y cuando venía Así la mochila La gente Oye ¿Qué venía a hacer? Y cuando venía Con la mochila Ya Cuando venía Con la mochila Porque venía Con la plata Entonces Esa Ahí en Cantolao Donde hemos Cambiado mucho Al aire libre Cuando entrenamos Cada uno Llamaba por su nombre Marco Antonio Santos Su sobre Antoche Su sobre Y un día Te acuerdas Que había dado Un sobre de masa Sí No cuenta Para la gente ¿Cómo era? Sí O sea Llegaba Y ahorita Ya tu tarjeta Del banco Eso Llegaba a su mochila Llegaba la plata Y comenzaba Y un día Se le pasa Un sobre ¿De acuerdas? O a ti no te hago Una quincena más Y se agarraba La cabeza Pero mira Esas anécdotas Porque pagaba Ahí en la cancha Y él se molestaba Y él se molestaba Y él se molestaba Porque a mí me decía Hoy día no hay pagamento Entonces mejor no te vayas a la cancha Porque si no Él no te quiere ver Entonces son cosas que marca Son anécdotas Porque marcó muchos Este época que nosotros Hemos jugado juntos Por eso Es un placer Estar No es un honor Y bueno Ahí llegan los partidos claves Nosotros el 9 de diciembre Jugamos con Alianza En el Lolo Fernández Le ganamos 2-0 Gol de Anchi se ha dado Y rompimos esa racha Porque después de 15 años Luego él le gana Y las de la barra Se venían caminando Haciendo caravanas Hasta el Callao Eso ha sido Por el campeonato Nacional Pero con la U Nosotros empatamos Un partido con Melgar Yo quiero que tú Me hagas acordar Claro Lo que pasa es que nosotros Estábamos en la preleguía Ya para llegar a Libertadores Y jugamos en Melgar Era el ida y vuelta Ahí definíamos Fuimos a Arequipa Y al final Ellos nos ganan Por un gol Y ha dado Primera vez Que se perdió un penal Allá Allá Yo no me acordaba de eso Se perdió un penal Entonces veníamos El partido De vuelta A Lolo Fernández Y nosotros Le ganamos el partido Pero empatamos En puntaje Y el Lolo Fernández Era un cementerio Porque al final Por penales Penales gana cualquiera Sí Y claro Claudio Dadao Era el referente Junta a todos Nos abrazó Y yo pensaba Que Claudio Dadao Era el que iba A patear el primer penal Porque él es el El especialista El capitán Y me dice Toche, toche Tú, tú ¿Yo? Sí, tú el primero ¿Veis? Y antes agarré Pa Hice el gol Pero sentí un poquito De Porque el primer penal Es el primer penal Una responsabilidad Grande Y al final Al final El último penal Que lo hace Claudio Dadao Y tomó vuelo Pues ya no hacía Ya tomó un vuelo Que quiso asegurar Que teníamos que ganar Y al final Ganamos Entonces ahí ha sido La clasificación Para Libertadores Claro Ya empezamos ahí A peorar 90 y 91 Que fuimos también Igual a Libertadores Porque mira En nuestro plantel Había muchos Este Jugadores Símbolos de Callao Coquín Flores Jamón Chisi Ovaldo Ovaldo Flores Estaba el Pato Delgado Que habíamos campeonado Damaso Rodríguez Que no tuvo muchas alternativas Ahí en el En el campeonato Duarte también Que estuvo Claro Lembranza De Coquín Cuando llegó Con nosotros Porque creo que tú Lo conociste Antes hasta ¿No? Coquín lo conozco ¿Cómo era Coquín para ti? Coquín no Que es para descanse Tremendo jugador Y como persona Yo lo engreía mucho Porque al final Lo aconsejaba mucho Porque nos encontramos En Callao A cada momento Cuando él llega Él debuta con nosotros Sí Y en Colombia Que hizo el gol A Higuita En la Copa Libertadores Y al final Lo expulsan allá A Coquín Recuerda que lo expulsaron Y viene el partido Con Cristal Sí Entonces estábamos En el hotel Concentrado Y Edu me dice Yo jugué El partido Con Cristal La revancha Porque Coquín Está expulsado Y el mismo día El partido Edu me dice Atoche ¿Tú vas a jugar? O sea Uno como tiene que estar preparado Como se dice Entonces jugué Tivo el honor Juega Copa Libertadores Con Cristal Que nos gana 2-1 Que estaba el Chorri Leo Rojas Que le hicimos Un excelente partido Estaba Antón Estaba ahí también Entonces Son anécdotas Que nos plasman Pero al final Cosas, detalles Que nos han pasado En el fútbol Porque Coquín Era un tipo Muy difícil Pero era un jugador Que demostraba El amor que tenía Por el boys El respeto Que tenía Por la camiseta Pero a veces Se portaba De una manera Única De él Lo que pasa Que él Es un chico Que Crianza en la calle Pasó por diferentes familias Y al final Parece mentira Que queda marcado Pero lo bueno Cuando él llega al grupo Nosotros ahí Lo aconsejábamos Y estaba más tranquilo Pero Hacía su locura Como se dice Por rato Hacía su locura Y aparte Aparte él Estaba Jacinto Quiero que tú comentes También de Jacinto Porque era un arquero Que aparte de ser Una gran persona Un profesional Sí Extremamente Exigente Que nos Nos quería Sacar adelante Y ha puesto Su granito Ahí de arena Jacinto Rodríguez Llegó Y al final Él En el entrenamiento Serio En los partidos Serios Y hay que meterle Y él Él Su objetivo Era ganar 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 Y cuando alguien Arrugaba Estaba ahí Oye Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces cuando alguien De nosotros Como justo con Perleche Que a veces recorramos Porque siempre Estamos trabajando Acá en Cantolao Y recorramos Que por si fallaba Alguien O llegaba Alguien Y al final Estábamos preocupados Por el que no salía En lista O que le salían mal Las cosas A X jugador Entonces ahí Aparecíamos nosotros Y Claudio Que siempre era El referente ¿No? A pesar que Había este Jugadores extranjeros Pero parecía Que éramos todos Del callado Así no había Que Marquinhos Que Adao Que Atoche Que Ovaldo No O sea Había una mistura Y al final Era para todos Para todos Como debe ser La verdad Que yo he compartido Mucho con Jacinto Que íbamos a entrenar Juntos Tomando mi mano Que llevaban Su Eso de gole De fútbol Y se quedaban Jugando su Tenis fútbol Entonces es un tipo Que bueno A ti te deja Mucha Recuerda A mí también Sí, sí Bonito Bonita San Leo Este Carlos Escúchame Después te vas A San Agustín ¿No? O sea Es un equipo Que de un colegio Estaba ya En la primera Claro, estaba en primera Claro Y ahí estaba Jaime También, ¿no? No, no Jaime ya Ya había retirado Ya de Jaime Ahí creo que ya Se fue del fútbol Estuvo en Boise Es último año Jaime creo Y de ahí creo que Ya no siguió Juego a Jaime ¿Y cómo fue la experiencia? Sí, bonita Porque al final Salir de tu casa Como se dice Buscar otros horizontes Y justo Debuto con Boise En el Olo Fernández Empatamos de uno a uno Entonces Bonita anécdota ¿No? Porque estaba el profe Ronald Amoretti Entonces De haber jugado Después de enfrentarte Con tu Con tu equipo Pero al final Como se dice Pero ya tú tienes Profesionalmente Como tú lo hiciste Cuando fuiste Es a Cristal Alianza Entonces Ya te identificas Con el equipo Pero en el corazón Llevas tu pechito rosado Es otro tema Y de San Agustín Te vas al Cines Vigo Claro También es un equipo Que me acuerdo Tuvo un momento Bueno En la primera Y después Desapareció Lo que pasa Que eso es de los policías Entonces A veces los coroneles Los generales Como que Ellos deciden las cosas Y no participan No participan Entonces son más Son más radicales Claro Ellos son Pero ha sido una experiencia Sí Bonita experiencia Es el 94 ¿No? 94 Claro Y el año 95 Te fuiste a León de Juana Claro Ahí bonito Ahí sí Yo me acuerdo Que nosotros Fuimos a jugar Con el Boys Claro Y tú estabas Claro Es bien difícil Es una cancha Complicada Es como te digo 2000 metros Y al final Tú cuando juegas En provincia Si las cosas Te van mal Ahí la tribuna Te saca Y el pueblo También te exige Entonces a veces Cuando alguien De los jugadores No le iba bien La cosa Ni salían del hotel Sacrificado Tenían que salir Encapuchados Porque al final Es difícil La hinchada Muy exigente Y al final Con la bendición De Dios Que yo siempre Me ponía el overol Y yo caminaba Por cualquier lado Y no tenía Ni un problema Tu motor Ha sido rectificado Varias veces Y siempre No es un motor V8 Pero es 1.6 Pero calibrado Con su gasolina Con afinamiento Y gasolina buena Eso Porque gasolina mala Te falla Entonces Ahí viene la experiencia Con entrenador Con Claro Los estudios Cómo hacer cursos Para Claro Y ahí ya tú vas viendo También Ya cuál va a ser Tu futuro El 95 Así del último año Claro Y ahí te metes Y ahí ya me pongo Ya a estudiar A lo que yo Claro Me pongo a estudiar En la federación Ese full Y al final Actualmente Que ahorita estoy En reserva Con Perleche Pero antes De Cantolao Estuviste en otro equipo Sí Estuve cuando dirigía Ligas En boys También en menores La media hacienda club Que también Hasta el día de hoy Sigo dirigiendo Entonces Son anécdotas Que como marcan Marcan Este El camino Como técnico Hoy día estás En Cantolao Sí Ahorita Con Perleche Con Perleche Flaco Estás un poquito Gordo No Igualito Igualito Es un palito Más bien Se está chicando Un palito Sí ¿Recuerdas cuando llegó Al boy? ¿Te acuerdas? Bueno Sí me acuerdo Pero cuenta A ver Claro Él llega Él viene de Chiclayo Y nosotros estábamos Ramón Perleche Buen día Estaba ahí Con Rolando Cabrera Todo flaquito Y él sacó RAP Y al final Nosotros Que llegaba Así llegaba De Brasil Ahí no había No había No había Diferencia De nada Llegó Lo recibimos Y hasta el día de hoy Como tú Este Marquiño Hay una Calidad de amistad No Al margen Del fútbol Lo que hemos pasado Lo que hemos vivido Eso es lo más importante Yo la verdad Que a Ramón También lo tuvo No ha jugado Mucho conmigo Pero después Sí Empezó Después alternaba Claro Alternaba bastante Y es un jugador Que dejó también Su Guota Todos 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 Pusimos el ladrito De harina En boca Yo quiero saber Qué recomendaciones Tienes tú Que estás En la Como se dice La reserva De Cantolao A los chicos Un mensaje Un mensaje Así Que tú Veas que es Productivo Para ellos Mira yo Por mi callao Como se dice Decirle a los padres Que se Que vean A los niños Que al final El deporte Lo saquen muchas cosas Porque el callao Ahorita como se dice Entre comidas No todos lo ven malo Pero al final El callao El que viene del callao Se enamora Se casa Y al final ¿Cómo es el callao? Buenísimo Para mi Es como De segunda casa Un cariño Así especial Lógico Que yo sé Que tiene Algunos sitios No complicados Que uno Pero la gente Lo que voy a la gente Sí La gente De calidad Puede haber problemas Eso como en mi país También hay Bueno en todas partes Entonces Pero Yo voy a la gente ¿Cómo es la gente? La gente es buena Pucha que El chalaco Hay un respeto Y al final Tú eres testigo Donde vas Siempre Te recuerdan Te abrazan Y se ve ese cariño Ese abrazo No bueno No 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 Y hay cantidad de chicos En los barrios Pero lastimosamente A veces De su entorno familiar Tendríamos que sacarlo De su entorno Un buen colegio Una buena alimentación Porque hay chicos Que son No tienen las comodidades Y aparte de eso Carlos Yo creo que hay que tener Actividades ¿No? O sea deporte Sea lo que sea El deporte No solo el fútbol Puede ser Báquet Vole No sé La cosa es Mantenerlo ocupado Ocupado Claro Estudio Deporte Como dices Si es fútbol Básquet Natación Entonces algo Para que el chico Tenga ocupado Ocupado Eso es muy importante Porque al final Hay material humano En Callao En todos los barrios Tú vas Y encuentras chicos Con buenas condiciones El tema es El entorno familiar Con oportunidades Porque hay muchos Que bueno Para completar Porque hay muchos Que quieren hacer Después De repente No tienen una cancha No tienen un espacio Entonces Está con lo más fácil De estar con gente Que no te va a llevar A ningún lado Pero escúchame Para terminar Yo quiero agradecer También a Donato A Vinay Garcilaso A Vinay Garcilaso 3, 2, 6 Que estamos haciendo Aquí en Callao Estamos haciendo La entrevista Aquí con el Carlos A Toche Marón Este Un gusto que Nos recibió Así de esa manera Y bueno Carlos Escucha Vamos a hacer Así una Un pequeño ping pong ¿Ya? Así yo contigo Así Yo te doy Tú me dan Una pared Una pared Esa pared Que hacíamos Mira Una pregunta Que yo creo que Iba a pensar La peña de jueves Chupo Arriola Doctor Javier Quintana Este señor Lo quiero invitar Para que esté aquí Sentado No yo Ahí yo Te voy a hacer El nexo Para que Ahí está El doctor Quintana Y el Chupa Arriola Yo nunca he jugado Pero he disfrutado De afuera ¿No? Este El Sport Boys Que es difícil Para ti Pucha Es un corazón Un corazón Uno sufre Por la rosada ¿Tu familia? Pucha El número uno Lo mejor Pero lo mejor La familia es Lo primordial En la vida Como se dice ¿No? Mis hijos Mi esposa Mi nieto Mi nieta Sí ¿Verdad? O sea Abuelo Caramba Sí Tengo mis dos nietos Cuando tú crezcas Vas a tener otro Escúchame Y para El fútbol Para ti El fútbol Es mi pasión Es mi pasión Es mi todo Porque al final Por el fútbol Se me han abierto La puerta Por todos lados Calidad de persona Al margen Que sean buenos jugadores Encuentras calidad de personas La verdad O sea No es Que jugó No No ¿Cómo llegas ahí? Por eso Por eso Yo te digo Que nosotros Estamos muy contentos Que tú participes De Canal de Tiro Libre Porque tú Has sido mi compañero Te quiero mucho O sea Tengo un respeto Muy grande por ti Y sé que tú También tienes por mí Y desde el año Que nos hemos conocido Siempre mantuvimos ahí Esta amistad Claro Creo que va a perdurar Por toda la vida Así que te voy a regalar algo Este De un De un Colaborador Que nos está haciendo Unas gorras Ah mira Ahí Tiro Libre Póngala Póngala Para que A ver si entra en la cabeza Si no agranda Este es un Obsequio De Tiro Libre Story Que nos regala Las gorras Los invitados De Tiro Libre De Tiro Libre Así que Muchas gracias Por participar No Agradecer Agradecerte Por la Por la entrevista Y al final Acá El restaurante Donato Garcilaso De la De la Vega Y Un saludo Muy afectuoso A la familia Que es lo más importante Mi señora Verónica Mis hijos Un saludo señora Felicitaciones a su nieto A su familia A sus hijos Y como se dice Un honor Estar contigo No hermanos Somos amigos Compartimos Este Vistuario Y aquí hay un Último detalle Que tú tienes que Firmar Un cajón Ahí Ahí tú tienes que Firmar A ver Tú busca Ahí un sitio Por cualquier lado Si quiere Por acá Toma Carta Por ese lado Aquí Ahí está Por favor Porque ahí Vamos a regalar Ese cajón A una institución De niños O de ancianos No sé Vamos Hacer algo Que Que pueda Recaudar algo Gracias Carlos El marrón Muchísimas gracias Marco dosando Barquillo Tremendo volante Muchas gracias Así que amigos Por favor Síganos En YouTube En Instagram En Facebook Ahí Canal de Tiro Libro Ok Hoy día Con Carlos El marrón Atoche Fuerte abrazo A todos Cuídense Traducido por contenidos Malader ¿Cuídense Min Theresa Un